¿Cómo estás? No estoy. Debe ser muy interesante conocer a mucha gente, ¿no? Por lo menos puedes platicar y así. No nos dejan. Es apendicitis. ¿Estás sola? No. ¿Tus familiares? ¡Súbete! Muchas gracias. Mira, esta es Mariana. Saluda, Mariana. Ella es Claudia. Y Wendy es esta, la de afuera. ¿Eres vegetariana? Intentado. Pero verdad, me encanta la carne. ¿Hace cuánto estás sola? Mi mamá se murió. ¿Tu papá? ¿Cómo sé? ¿Por qué estás con nosotros, eh? En serio te hace feliz. Oye, ya voy. No, 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 no. Claudia, no, 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 no Gracias por ver el video.